Bien, esta época del año tiene una característica muy peculiar y más a las personas que de una u otra manera padecemos alergias en los ojos, en la piel, suelen aumentarse. Por eso los especialistas hacen un llamado para que extrememos precauciones, atendamos las recomendaciones de esta manera. Existen temporadas del año en que las condiciones del clima favorecen el desarrollo de alergias y en los meses de septiembre y octubre aumentan a causa del polen. Por ello, el hospital universitario alertó a la población a tomar precauciones en esta temporada. Esto ocurre por una serie de factores que podemos considerar que su origen es multifactorial, es decir, una parte herencia y otra parte ambiente. Y dentro del ambiente tenemos que considerar el ambiente dentro de casa, como lo llamamos intramuros, y fuera de casa, que es el ambiente extramuros. En aquellas personas que tienen antecedentes de haber padecido alguna enfermedad alérgica, los padres, los hermanos, los tíos o los abuelos, reciben el nombre de atópicos. Aquellos pacientes que son atópicos es donde con mayor facilidad se van a presentar los síntomas de las enfermedades alérgicas. Se pueden presentar diferentes tipos de alergias, como la inflamación de garganta, nariz y membrana del ojo, que son a causa por la sensibilización al polen emanado de diversas plantas, mismo que se dispersa en el ambiente por el viento. Una de las alergias más comunes en esta temporada es la rinitis alérgica. La rinitis es una enfermedad que se caracteriza por síntomas nasales como son estornudos en salva, 2, 3, 4, 5 seguidos, rinorrea o moco cristalino, comezón en la nariz, en los ojos, en el paladar o en los oídos, descarga de moco posterior o esos ruidos o manerismos nasales o faringios que hacemos con el propósito de aclararnos la garganta. Debido a que existen diversos tipos de polen y estos se hacen presentes en diferentes temporadas, cada persona puede verse afectada en distintas épocas del año. Por ello, el hospital universitario ofreció un 50% de descuento en las consultas. Si requiere más información, puede comunicarse a los teléfonos 8348-2459 o al 8346-2515 en el Centro Regional de Inmunología Clínica. Harry Márquez, Noticieros Televisa.